Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Pedro Ríos. Él fue un niño que sirvió entre el ejército de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que era liderado por el prócer Manuel Belgrano, y pasará la historia de Argentina bajo el apodo del Tambor de Tacuarí, por dar su vida mientras animaba a las tropas con su tambor. Esta biografía es izada por petición de María Sevilla y Natalia Soledad Cascó. Pedro Ríos nació en el mes de septiembre de 1798 en la población de Yaguareté, Corá, actualmente conocida como Concepción, en la provincia de Corrientes, en Argentina. Apenas hay datos sobre sus primeros años de vida. Tan solo se sabe que perteneció a una familia humilde y que su padre era un maestro llamado Antonio Ríos, que impartía clases en las zonas rurales. El 25 de noviembre de 1810, el general Belgrano y su ejército llegaron a la población de Yaguareté, Corá, debido a que estaban viajando hacia tierras paraguayas en una expedición militar. En ese momento, Pedro acaba de cumplir 12 años de edad y se mostró interesado en unirse a dicho ejército. Incluso llegó a pedírselo personalmente a Manuel Belgrano, pero el general se negaría debido a la corta edad del muchacho y porque no tenía ninguna clase de formación militar. Ante la negativa de Belgrano, el padre del joven mantuvo una conversación con el general y le llegaría a rogar para que su hijo saliese al ejército. Él ya era un hombre anciano que contaba con unos 65 años de edad y el deseo tanto del padre como del hijo era el de servir a su patria. Así que Belgrano, conmovido por las palabras de aquel anciano, aceptó que Pedro se uniese a sus filas y bajo las órdenes del capitán Celestino Vidal. Este se había quedado ciego tras ser herido durante una batalla y necesitaba ayuda, así que Pedro se convirtió en su lazarillo. El 19 de enero de 1811 se libró en la batalla de Paraguari, donde el ejército de Belgrano sufrió una gran derrota. Mientras se libraba dicho conflicto, Pedro permaneció detrás de unas carretas que habían sido colocadas estratégicamente y desde allí se entregaba munición a sus compañeros de lucha y se atendían a los soldados heridos en un improvisado hospital de campaña. Ante el fracaso del ejército de Belgrano, muchos de los hombres que permanecían detrás de las carretas y en el hospital de campaña se vieron obligados a salir al frente, entre ellos el hombre que se encarga de tocar el tambor durante la batalla. Así que Pedro cogió dicho instrumento y empezó a tocar para intentar seguir levantando los ánimos de sus compañeros que estaban cayendo ante el enemigo. En ese momento, el joven se convirtió en un nuevo tamborilero del ejército y siguió siendo también el lazarillo del capitán Vidal, permaneciendo siempre al lado de éste. Pedro parecía disfrutar de su nuevo puesto. Él marcha orgulloso junto a su capitán y los demás soldados mientras iba marcando la marcha con el sonido de su tambor, llegando a convertirse en una figura muy querida por sus compañeros, que le veían como un jovencito valiente y que daba esperanza a los soldados con su tambor cuando los ánimos se encontraban muy bajos. Pero en realidad, Pedro era un muchacho que no era consciente del peligro que estaba corriendo, tal vez por la inmadurez propia de su edad. El 9 de marzo de 1811 se libró la batalla de Takuari. Pedro permaneció al lado del capitán Vidal mientras tocaba incansablemente su tambor en pleno campo de batalla y a la vez indicaba a su capitán de los peligros que éste no podía ver, indicándole en todo momento sobre el movimiento de los soldados enemigos. Pero de pronto, el niño tambor fue alcanzado por varios disparos debido a que Celestino Vidal se paró un instante y Pedro recibió en el pecho el impacto de dos disparos que iban dirigidos a su capitán. El sonido de su tambor cesó de inmediato cuando Pedro cayó desplomado al suelo y el capitán Vidal intentó socorrerlo. Pero el niño murió rápidamente cuando tan solo tenía 12 años de edad. Celestino Vidal llegaría a recordar ese trágico momento después de aquel conflicto y reconocería que aquel muchacho le salvó la vida. Tras la muerte de Pedro, muchos de sus compañeros de lucha le recordaron con mucho cariño, entre ellos el general Manuel Belgrano, y muchos se emocionaban con su recuerdo, considerándole un niño valiente que entregó su vida por su patria y por su capitán. Pedro fue un niño entregado y valiente, pero que no era realmente consciente del peligro que estaba corriendo. Él quería ayudar a su patria y sirvió hasta su último aliento dentro del ejército de las Provincias Unidas del Río de la Plata, dando su vida mientras servía a su capitán y animaban los soldados de su bando. Como Pedro, ha habido muchos niños a lo largo de la historia y él no ha sido un caso aislado. Muchos niños y adolescentes sirvieron dentro de distintos ejércitos a lo largo de los siglos, siendo la gran mayoría ayudantes de sus señores, de altos cargos militares o de otros soldados de mayor rango que ellos. Incluso en más de una ocasión llega aún a participar activamente en los conflictos, dando más de uno su vida en el campo de batalla. Pero por desgracia, los niños soldados no son solo cosa del pasado, sino que hoy en día siga viéndolos en distintos puntos del mundo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Pedro Ríos, más conocido como el tambor de Takuari. Espero que os ha gustado esta historia y espero que a María Sevilla y a Natalia Soledad Casco también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y si conocéis a más niños soldados que hayan pasado la historia. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Marco Molina Salazar. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!